¿Qué es la logística de la asociación logística de Chile? ¿Qué es la logística de la asociación logística? La logística está presente en todo lo que nosotros realizamos. Si usted compra por internet, alguien le lleva ese producto a su casa. Si usted compra en un tienda de retail, alguien trajo ese producto o lo importó de algún lugar. Todo eso se denomina logística. Mi nombre es Claudio González, soy gestor de capacitación y desarrollo de capital humano de la Asociación Logística de Chile. También soy coordinador técnico de un centro de evaluación y certificación de competencias laborales de la asociación. En este ámbito, nosotros nos acercamos a los trabajadores que están en la industria, que generalmente no tienen estudios formales, que es una cosa que está salvaguardando con la incorporación de la administración logística. Y vemos las competencias que tengan en el fondo los conocimientos, habilidades y aptitudes para poder desarrollar ese cargo. Eso hacemos con nosotros en el centro de evaluación y certificación. Y también soy director académico de la OTEC Alok Capacita Spa, un organismo técnico de capacitación que es específico de la industria logística. Como ya verán, nosotros estamos netamente insertos en la logística, somos la asociación logística. Y para que sepan quiénes somos nosotros, yo les traje un pequeño video. A ver si parece que no pasa. ¿Esto no funciona? ¿Esto no funciona? Dando así valor a nuestros representados y al país. Somos el referente en las distintas instancias de la cadena logística. En la búsqueda de este objetivo, cada año son más los actores que se suman a nuestra asociación, representando el 90% de la industria nacional. A su vez, trabajamos constantemente para afianzar nuestra relación con los diferentes organismos públicos y privados que intervinen en la cadena logística nacional, apuntando a mejorar la competitividad de Chile como un patrón. A nivel internacional, también hemos logrado consolidar nuestra presencia, teniendo representación activa en los comités de trabajo de la Federación Internacional del Transporte, FIATA, como también en el Comité Ejecutivo de la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe, ALACAT. Pero es la relación con nuestros socios la que guía todo este trabajo. Por eso, cada año desarrollamos una amplia agenda de actividades orientadas a responder a sus necesidades y requerimientos. Actividades que se enmarcan en diferentes comités de trabajo que abordan temáticas esenciales para la industria, como son los comités marítimo, aguardero, multimodal, aéreo, edión, logística, seguridad, financiero y recursos humanos y capacitación. Adicionalmente, realizamos actividades lúdicas sin esparcimiento, destacándose el tradicional campeonato de bono y logístico con la celebración de fin de año y la participación en exposiciones y fieles del sector. Actividades que permiten mejorar la relación entre nuestros asociados y lograr un mayor compromiso con el desarrollo de la industria logística nacional. Y en esta constante búsqueda de ser un aporte para nuestros socios, la industria y el país, en ALOC hemos puesto nuestras energías en ciertos desafíos claves para el desarrollo sector, destacándose nuestro compromiso con la profesionalización de la industria, elemento esencial para elevar los estándares de calidad de servicio. Para ello, hemos logrado desarrollar un amplio y grande capacitación con cursos orientados a la formación y especialización del capital humano de nuestras empresas socias, apostando al futuro en poder abarcar todo el territorio nacional, por igual disposición de las empresas en regiones nuestra expertise en estas materias. Además, somos centro de evaluación y certificación de competencias laborales, lo que nos ha brindado la oportunidad de reconocer formalmente las habilidades, destrezas y conocimientos que los trabajadores han adquirido a lo largo de su trayectoria laboral y con una industria logística cada vez más inquieta. Y con ansias de seguir creciendo, nuestro desafío próximo es poder desarrollar estadísticas orientadas a la industria del operador logístico, almacenaje, distribución y infraestructura, los cuales permitirán complementar los datos existentes respecto de la cadena logística en el país. Con todo esto, en AROC seguimos avanzando como el gran referente de la industria logística nacional, apostando por un sector cada vez más moderno, profesional y comprometido con el desarrollo productivo del país. Bien, este es nuestro video institucional, en donde nosotros nos vamos a conocer. La logística, como les decía, es un sector productivo relativamente nuevo y hay algunas definiciones que antes me gustaría aclarar. Por ejemplo, la definición de logística. Logística tiene distintas definiciones de acuerdo al objetivo con el que se le mire. Se puede ver como logística, como la forma de ver procesos lógicos dentro de una empresa. Se puede ver logística, como el llevar un producto de un lugar a otro. Pero la definición que a nosotros nos convoca hoy en día es que la logística son todas las operaciones llevadas a cabo para hacer posible que un producto llegue al consumidor, desde el lugar donde se obtienen las materias primas, pasando por el lugar de su producción. Nosotros, en la asociación logística, tenemos una división de empresas logísticas. Primero, tenemos los operadores logísticos. Operadores logísticos son empresas que prestan servicio de almacenaje y distribución de carga. Las más grandes en Chile son APL, Agunza, EIT, DHL, todos socios de nuestra asociación. Y también tenemos otro tipo de empresas, que son las agencias de carga o freight forwarders, que son las empresas que se encargan de la importación y la exportación. ¿Qué quiere decir? Traen productos terminados a Chile y también ayudan a los exportadores a colocar sus productos en otros mercados. Estos dos tipos de empresas son claves para el desarrollo de las otras industrias. ¿Por qué? Porque somos el nexo entre todos los sectores productivos. Usted se preocupa de algún sector productivo, por ejemplo, la minería, el transporte, la educación, todos tienen insumos que van y vienen de un lugar del mundo. Por lo tanto, la logística está presente en todas las actividades. El costo de un producto, el costo logístico, está presupuestado en el 30% del valor final. Supongamos que usted compra un computador que le cuesta 200.000 pesos, bueno, 60.000 pesos es el costo de traer el computador desde quien lo fabricó hasta que llegue a sus manos. Una de las razones de ser nuestra como asociación es poder optimizar esos procesos de manera que el costo sea menor y poder facilitar el acceso a los productos a la mayor cantidad de gente posible. Como le decía, esto es una empresa clave porque yo puedo ser un muy buen productor de cualquier producto, supongamos lápices, pero si no tengo una empresa que lo coloque en el usuario final a tiempo y en la forma, mi empresa no va a ser muy productiva y muy rentable. Bien, hoy día nos convoca a nosotros el cargo de administrador logístico o la administración logística. Yo me voy a enfocar netamente en lo que es ese cargo, ese perfil, porque nosotros lo tenemos desarrollado. ¿Cómo desarrollamos ese cargo? Nosotros tenemos un organismo sectorial de competencias laborales en donde es una conversación tripartita por parte de los empleadores, los trabajadores y representantes del Estado. Hicimos una asamblea de empresas y empezamos a levantar los perfiles ocupacionales que son transversales. Por lo tanto, el cargo del administrativo logístico que yo les voy a mostrar lo va a encontrar en cualquier empresa del rubro. Para poder llegar a los conocimientos, habilidades y aptitudes que requiere ese cargo, nosotros además de levantar el perfil, hicimos una aplicación en el puesto de trabajo, hicimos una validación, donde participaron más de 300 trabajadores de distintos sectores del país y de distintas aristas de la logística, sector marítimo, sector portuario, sector aéreo, operadores logísticos, revisamos el cargo y vimos con este perfil, que es el que se aplica y se utiliza en todas las empresas. De hecho, este es el perfil que nosotros certificamos en nuestro centro de certificación. Nosotros llegamos a las empresas y corroboramos que sean esas herramientas, esas habilidades que tiene que tener la persona para poder desempeñarse de manera óptima en el cargo. El propósito del cargo, el administrador logístico, es canalizar los requerimientos del cliente en órdenes de recepción, almacén y despacho a la operación logística. Es decir, ellos ven toda la gestión administrativa, no ven la operación. Tenemos aquí dos tipos de empresas. La clasificación que le dije anteriormente. Acá tenemos el agente de carga o el freight forwarder, en donde está la empresa productora, se traslada a algún lugar del mundo y se llega a una casa de distribución, a una bodega. Esa bodega entrega el producto finalizado a la cadena final de la producción que hay en el fondo de la comercialización. Esto es una agencia de carga que mueve en el fondo un producto elaborado hasta el cliente final. Y tenemos este otro tipo de empresa, que es un operador logístico, en donde el proveedor encarga su carga o encarga sus bienes a una empresa, quien lo almacena, gestiona el stock y lo distribuye al cliente final de acuerdo a requerimientos. En este modelo de este tipo de empresas y en este modelo de este tipo de empresas, en cada una de las fases hay un administrativo logístico. Supongamos, yo soy una empresa productora, fabrico bicicletas y voy a enviar mil bicicletas a Perú. Alguien me las tiene que llevar. Entonces yo voy a la empresa que me presta servicio, le pido que me haga esa operación y alguien tiene que gestionar documentalmente y en sistema todo el movimiento de la carga. Bueno, ese alguien es el administrativo logístico. Por lo tanto el campo ocupacional es bastante amplio como ustedes pueden observar. ¿Cuál es el sector donde trabajan estas personas, donde colaboran o donde prestan sus servicios? En empresas proveedoras de servicios logísticos, ya sea empresas de correos, de retail, empresas de operadores logísticos, que ya vimos que eran estos que almacenaban y distribuían carga a nivel local, las agencias de cargo, Freight for World, que son los que mueven la carga alrededor del mundo, empresas de transporte, transporte terrestre, aéreo o marítimo, empresas manufactureras e industriales, ¿por qué? Porque hay operación logística en ellas, depósitos de contenedores, que son empresas dedicadas exclusivamente a poder guardar los contenedores una vez que ingresan al país, se le extrae la carga, bueno alguien tiene que guardarlos para devolverlos a origen, son estas empresas de depósitos de contenedores. Almacenes extraportuarios, que es donde ingresa la carga por vía marítima, se almacena, se hacen los controles aduaneros, los controles fitosanitarios, el saque, etc. Y las empresas de retail, que vemos que hoy en día son los principales importadores acá en el país. Bien, ahora vamos a la parte dura del perfil, ¿cuáles son las actividades que él realiza en el administrativo logístico? Les vuelvo a recalcar que esto fue extrapolado, primero con levantando el perfil, nosotros revisamos las competencias, validamos la información con más de 300 trabajadores en distintos lugares del país, y este perfil es reconocido a nivel nacional, a través del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales que Chile valora, y también nosotros creamos los planes formativos para el administrativo logístico, que son un instrumento público que ustedes lo encuentran en el CENSE. Esos en el fondo son los contenidos que se basan para poder formar las empresas a través de la JTEC, y que también es un muy buen insumo para los colegios técnicos como él en este caso. Son cuatro actividades principales que están denominadas en negro, las cuales se llaman unidad de competencia laboral, competencia entendiendo como el conjunto de conocimiento, habilidades y aptitudes para desarrollar ciertas funciones. La primera actividad es controlar la documentación, de acuerdo a procedimientos y acuerdos comerciales con los clientes. ¿Por qué se agrega acuerdo a procedimientos? Porque cada empresa tiene un proceso distinto, cada empresa personaliza con el fondo cómo es la gestión, cómo es la frecuencia, y también los acuerdos comerciales con los clientes. ¿Por qué? Porque la operación que solicita el cliente va a estar íntimamente ligada con los servicios que yo contrate. Por ejemplo, logística, existe el 3PL, 4PL, o servicios de valor agregado, que muchas veces no son contratados, por lo tanto no son requeridos. Por eso es importante el apellido de esto, de acuerdo a procedimientos comerciales, a procedimientos y acuerdos comerciales con los clientes. Sin embargo, el control de la documentación siempre lo va a tener que hacer. Ahora, el cómo depende del procedimiento y el qué, de acuerdo a la cuerda comercial que tengan. La principal tarea es procesar la documentación de solicitud del cliente. Es decir, tiene que verificar documentos, clasificar documentos, cuadrar documentos con información física, y generar informes y reportes de la operación logística. Tiene que almacenar la documentación, respaldar y almacenarla, o informar cualquier diferencia cualitativa o cuantitativa que se presentase respecto a la carga. Recordemos que la administración logística, como su nombre lo dice, es la gestión documental de los procesos, ya sea a nivel físico, revisándolos la guía, o a nivel de sistema, que lo vamos a ver también un poquito más adelante. La segunda actividad principal de una administración logística es el procesamiento de la orden de recepción y despacho. Nuevamente, según procedimientos, acuerdos comerciales y legislación vigente. Aquí entró una tercera lista, que es la legislación. ¿Por qué? Porque el despacho tiene ciertos requerimientos legales, como por ejemplo que la carga tiene que acompañar una orden de despacho, si no está, debe estar acompañada por la factura, porque si lo para un control de carabinero, ellos suponen que la carga es robada. Por lo tanto, esa documentación debe acompañar la carga sí o sí, y es un conocimiento que debe tener el administrativo, porque es una documentación que debe generar él también. Tenemos dentro del procesamiento de las órdenes, el control de estas órdenes. Entonces, revisar que la información contenida en la documentación sea veraz, que corresponda en el fondo al servicio que la empresa presta. Tiene que clasificar los documentos de acuerdo a la operación solicitada. Acá nosotros en logística tenemos cuatro grandes operaciones, para poder resumirlo. Primero, es la recepción de producto, en donde mi empresa ingresa la mercancía de un tercero que confía en mis servicios. El segundo, es el almacenamiento de ese producto, que quiere decir que esté bajo las condiciones de que se resguarde su calidad, que no se deteriore. Tercero, es la preparación del pedido. Cuando la empresa dueña de la carga solicita extraer un grupo o toda la carga para sentar a un cliente, eso se tiene que preparar. Y la última gran operación es el despacho, que es donde ya se entrega al cliente final. Esas cuatro operaciones van respaldadas de la parte documental y de la parte sistémica, de la parte computacional. Por lo tanto, ese también es el interés, o es el papel que tiene que cumplir un administrativo logístico. Revisar la información es sumamente importante, porque un fallo en esta parte repercute en toda la operación. Es decir, si yo, por ejemplo, me están desando una carga, 40 unidades logísticas, ahí hay 39, y no detectaron eso, bueno, toda la cadena después se viene impactada con los números, y es un problema que va en cadena también. Tienen que clasificar los documentos de acuerdo a la operación solicitada, que son los cuatro grandes grupos que yo les mencioné, y traducir la operación solicitada en los documentos a la operación de la empresa. Esta parte es clave. Yo recibo la solicitud del cliente, que me dice, por ejemplo, pon dos contenedores, llévalo a tal empresa, que lo van a llenar de vinos, por ejemplo, para enviar a Estados Unidos. Yo recibo la solicitud y la ingreso al sistema para informar a la empresa de contenedores que me reserve la unidad, que es el container, a la empresa exportadora, para que tenga la carga lista, para que puedan llenar el container, y también tengo que articular a la empresa de transporte que va a tomar ese container y se lo va a llevar. Toda esa operación lo hace un administrativo. ¿Por qué? Porque a ellos les ingresa las órdenes, revisa la documentación, cuál es el servicio que él va a prestar, y lo informa al área operativa de la empresa. También, el área operativa de la empresa le informa al administrativo, la operación, se miden los KPI en el fondo, que son aquellos puntos que se miden para ver la productividad, y el administrativo logístico lo ingresa al sistema para poder generar los reportes. Bueno, me adelanté un poco, esta es la segunda parte, de transferir la documentación de recepción y despacho, aquí se informan las especificaciones de la operación, se informan las unidades logísticas involucradas, como les decía yo, y se completan las hojas de seguridad de la carga. Este punto también es importante y es un conocimiento que debe tener el administrativo. Alguna carga, que es la mercancía peligrosa, que es aquella que potencialmente puede generar daños a la unidad de transporte, a las personas que trabajan, a la carga en sí, debe llevar una hoja de seguridad, para que la persona que después tome esa carga sepa qué contiene y cuáles en el fondo son los requerimientos que tiene que tener esa carga para que su potencial daño no se ejecute. Esa es la hoja de seguridad y también es una de las tareas que hace un administrativo logístico. Por lo tanto, aquí los conocimientos son bastante amplios, bueno, y dependiendo del listado de mercancías peligrosas de la ONU, bueno, sería parte más técnica que no voy a hacer hincapié, porque si no podría estar todo el día hablándole acá del administrativo. La tercera gran tarea que tiene el administrativo logístico es operar los sistemas de administración logística, según procedimientos, acuerdos comerciales y legislación vigente. El sistema de administración logística es la aplicación, el software, para poder administrar todo lo que haga la empresa logística. En esta área se confirma la recepción y despacho de productos y unidades, se confirma la operación a nivel de sistema, se monitorea la operación realizada a través del OKPI, los tiempos que se demoran en ejecutar la operación, y se cuadran los datos generados en la operación a nivel físico, que quiere decir que la carga, que la que nosotros estamos enumerando corresponda, a nivel documental, que el documento contenga la carga que realmente es, y en el sistema, o sea, que lo ingresen a los sistemas computacionales para posterior control. En la operación del sistema de administración logística, debe realizar las transacciones digitales y debe generar el elemento de identificación de la carga, que son etiquetas, marcas, documentos, y emitir los reportes de gestión logística, que en el fondo es la medición de los tiempos. ¿Por qué? Porque la logística actualmente se basa en un solo principio, que se llama just in time, que es a tiempo. Si yo compro en Amazon un libro que me dice que me va a llegar el martes y me llega el sábado, Amazon pierde su credibilidad. Por lo tanto, poner el producto en la forma que está acordada y en el tiempo que se señaló, es fundamental para las empresas productivas y la logística hace que eso sea posible. Luego, tenemos una cuarta y última unidad de competencia laboral, que es aplicar la norma de seguridad, medio ambiente y calidad de acuerdo a la legislación vigente. La industria logística ha evolucionado favorablemente en el ámbito de la seguridad laboral. Antiguamente, cuando era un proceso asociado de bodega, ocurrían muchos accidentes porque se veía como una parte de la empresa. O sea, yo soy productora, tengo mi bodega donde guardo mis cosas y donde le mando a los clientes. Generalmente, en el historial laboral, la bodega era como algo externo a la empresa. Cuando un trabajador no tenía cómo ubicarlo en los puestos laborales, mandémoslo a la bodega. Era como que se mandaba todo lo que no funcionaba bien en la empresa a la bodega. Se dieron cuenta después que la bodega es el ente fundamental y un factor crítico dentro de la empresa y empezaron a desarrollarse la operación logística en sí, la cadena de suministro de supply chain. Y dentro de eso, las normas de seguridad son fundamentales. ¿Por qué? Porque hay que salvaguardar, primero, la seguridad de la persona que trabaja en la industria logística. Segundo, hay que salvaguardar el bien que nos confían a nosotros para su almacenaje y distribución. Y cuarto, tenemos que cuidar la infraestructura en la cual se almacena ese producto. También tenemos que cuidar nosotros el medio de transporte para evitar accidentes. Por lo tanto, este punto es un punto crítico y fundamental dentro del perfil ocupacional. Usar los elementos de protección personal exigidos en todas las industrias logísticas. Zapato de seguridad, chaleco reflectante. Eso en todas las empresas logísticas se lo van a pedir. Zapato de seguridad porque hay maquinaria por medio, hay carga pesada. Chaleco reflectante porque usted convive en una industria logística, convive con grúa horquilla, con transpaleta, con grúa de transporte a contenedores muchas veces y la visualización es importante. Que la persona que trabaja en logística sepa usar los lugares delimitados para el tránsito, seguro al interior de la empresa. Si ustedes visitan una empresa logística, dentro de las bodegas está señalizado tránsito de peatones, tránsito de maquinaria. ¿Para qué? Para minimizar en el fondo el riesgo del accidente. Debe conocer y seguir las instrucciones de seguridad en caso de emergencia, en caso de incendio, temblor, evacuación o en caso de que una carga haya reaccionado en forma negativa, debe conocer las instrucciones de seguridad que también son propias de la empresa. Sin embargo, hay lineamientos generales de cómo se realizan estos protocolos. Respetar las normas medioambientales es importantísimo hoy en día. Poder minimizar el gasto de papel, de plástico, disponer de los desechos donde correspondan, son importantes hoy en día en la industria logística. Aplicar las mejoras continuas que la empresa determine. La industria logística es un sector productivo que es súper ágil. Cosas que se hacían de cierta forma hoy, la próxima semana ya cambia. Los embalajes, las etiquetas, la forma de transportar la carga va cambiando constantemente. Y una persona que trabaja en este rubro debe estar dispuesto a ir cambiando también con ello y aplicando las mejoras que se estimen conveniente. Aplicar la norma de calidad de los procesos de la empresa a la que pertenece. Y es importantísimo demostrar en todo momento una cultura de autocuidado. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos que la seguridad no los ve o que pueden crear algunas brechas entre medio y es importante el autocuidado, o sea, saber que la primera herramienta de trabajo es uno mismo y que en el fondo nada es más importante que la propia salud y el cuidado del cuerpo. Ahora vamos a la parte de los conocimientos que necesita el perfil ocupacional. Estos conocimientos, como les vuelvo a repetir, son levantados mediante un perfil ocupacional que fueron validados con 300 trabajadores en distintos tipos de industrias y en distintos sectores. Se determinaron que estos son los conocimientos que debe tener un administrativo logístico. Debe realizar cálculo aritmético de baja complejidad, suma, resta, multiplicación, división. Y en los conocimientos técnicos debe saber conocimiento de rotación de inventario, o sea, saber qué es un stock, qué es una rotación de inventario FIFO, qué es una rotación de inventario FEFO. FIFO es que la primera mercancía que entra es la primera que sale. Por ejemplo, los perecibles, los alimentos, funciona así. Si yo recibo un cargamento de 100 lechugas, por decir algo, las primeras que recibí son las primeras que debo despachar, porque si no se me echa a perder el producto en la bodega, caduca y, bueno, tiene el costo comercial que eso implica. Y, bueno, el FIFO también es otra melodía, que es en el fondo que es la primera que se almacena, es la primera que sale, porque los protocolos son las más usadas. Debe tener conocimiento de ofimática. Usar Excel es fundamental en este cargo. Todo se maneja con Excel. Todo lo que no es aplicación específica es Excel. Saber manejar correos electrónicos, saber manejar procesador de textos, y también los software especializados. Los más usados son el SAP, y aquí un error de tipeo es ERP, no ERO. Me imagino que se le han dado cuenta de eso. También debe tener conocimiento de los TICs relacionados con la logística. Saber usar los PDT, sistema radiofrecuencia. Debe tener conocimiento de contabilidad de costos en la logística, conocimiento de riesgo en el trabajo. Debe conocer aspectos generales de la ley de subcontratación. ¿Por qué aparece este ítem? Porque la industria logística es la empresa más tercerizada que existe acá en el país. ¿Por qué? Porque el costo logístico para una empresa, que su corazón del negocio es la fabricación de medicamentos, no va a perder en el fondo la atención para ver que el camión llega a tiempo, que se almacene el medicamento, sino que confía en una tercera empresa, que son especialistas en eso. Por eso una de las empresas más tercerizadas es la logística. Es importante conocer la ley de subcontratación, porque a lo mejor la persona no es subcontratado, pero sí va a tener personal que viene de otra empresa, y debe conocer en el fondo cuáles son los deberes y derechos que ellos tienen frente a este tipo de relación laboral. También debe conocer la ley del manejo manual de carga, postura límite de carga humana, ya sabemos que esto valió hace poco, antiguamente eran 50 kilos los hombres y 30 kilos las mujeres, ahora 25 kilos parejos. Subió el cemento con eso, pero bueno, son cosas que ocurren. Debe también conocer la señalética de carga general y carga peligrosa, acá están las normas chilenas, que están netamente e íntimamente relacionadas, perdón, con la descripción de la ONU, que es un listado de mercancías peligrosas, y también debe tener conocimientos sobre documentación tributaria y contable, guía de despacho, factura, órdenes de compra, notas de crédito. Estos son los conocimientos básicos y técnicos que debe tener una persona que trabaja en ese perfil específico. Y aquí viene la parte más importante. Yo con alegría pude escuchar de que el foco de la formación de los colegios que participan de esta fundación es la formación integral de la persona. Y este es un punto clave para todas las personas que trabajan en logística. Logística es un punto de entrada al mercado laboral. Muchas veces llegan personas que su primera experiencia laboral es en logística, por lo tanto, la operación que deben realizar la aprenden. Pero son estas competencias conductuales las que son muy difíciles de encontrar y que también son un desafío para el sistema escolar. O sea, en el fondo, suplir las carencias de las familias, que sean responsables, que se comprometan con su trabajo, que puedan relacionarse de buena forma. Tenemos que ver la forma de suplirlo acá en el colegio, en el aula. Digo, tenemos, porque yo también soy profesor de formación. Pude ver con orgullo que me estaba en el colegio de Noriones. Estudié ahí toda mi vida. Trabajé en ese colegio. Dígame. Este perfil fue elaborado por un organismo sectorial. Usted lo encuentra en la página www.chilevalora.cl. Ahí están todos esos insumos. Y la trayectoria formativa, o sea, el plan formativo, lo encuentra en sense.cl, que son insumos que nosotros creamos y que entregamos al Estado para poder desarrollar la profesionalización de nuestra industria. Como les decía, este es el factor clave. ¿Por qué es clave? Porque yo a una persona que ingresa a una empresa, yo le puedo enseñar cómo manejar un sistema. Yo le puedo enseñar en la empresa cómo es el procedimiento que tenemos al interior de la empresa. Pero al interior de la empresa, yo no tengo tiempo para enseñar a él que se comunique bien, que trabaje en equipo, que resuelva problemas. Si bien se hace mediante cursos de capacitación, que son de 24 a 32 horas, es muy difícil inculcar estas competencias cuando una persona ya viene formada. Sin embargo, en el proceso de formación es donde tengo que plantar la semilla. A lo mejor en el momento no le va a hacer juicio a las personas que incorporen estos contenidos. Sin embargo, en algún momento su trayectoria laboral le va a hacer clic y va a decir, mira, esto me lo dijeron en el colegio. Esto lo aprendí en el colegio en el que yo estudié y ahora lo puedo aplicar. Por lo tanto, siempre es necesario sembrar estas competencias conductuales que son cinco para el caso de este perfil. Lo primero es la comunicación, que debía estar presente en todos los entornos laborales y en todo el entorno social de hoy en día. Poder expresarse verbalmente con diversos propósitos, comprender los mensajes, expresarse por escrito de buena forma, leer y comprender diversos lenguajes escritos. Ya sabemos que nosotros en Chile tenemos uno de los índices más bajos de comprensión lectora. Bueno, tenemos que ver la forma de mejorar eso. Si a mí me mandan una hoja que me diga, envíen cuatro contenedores a Concepción y yo no comprendí y envié cuatro piezas a Concepción y medio de contenedores, esa operación se da al suelo. Por lo tanto, es importante comprender los mensajes escritos. Y también utilizar el lenguaje no verbal como herramienta de expresión. ¿Por qué? Porque en los centros de distribución, en las bodegas, hay mucho ruido, maquinaria circulando, gente trabajando. Es un verdadero panal de abejas o hormigas que se van moviendo y van movilizando carga por todas partes. Y el ruido muchas veces impide comunicarse verbalmente. Por lo tanto, la expresión no verbal es súper importante dentro de este perfil. La segunda competencia conductual es el trabajo en equipo. Solicitar y ofrecer colaboración para cumplir los objetivos del equipo. Generar vínculos de ambiente de trabajo colaborativos. Uno dice, chuta, eso debiéramos hacerlo todos. O sea, en la sala de profesores, en el patio de los alumnos. Todos debiéramos tener esto. Sin embargo, acá lo hacemos específico para el perfil para poder recalcar lo que se requiere realmente de las personas que colaboran en este cargo. Tener la capacidad de resolver problemas. Identificar la presencia del problema y posibles causas. Buscar y seleccionar información pertinente para la resolución de problemas. Implementar y monitorear acciones para la resolución de problemas. Acá en logística son muchas cosas que tienen que solucionarse en el momento inmediato. ¿Por qué? Porque como les decía, el just in time es lo que nos mueve hoy en día. Por lo tanto, yo si tengo un problema con alguna carga, con alguna operación, algún proceso, no puedo esperar al día siguiente a ver quién me lo soluciona. Tengo que tomar yo la iniciativa, tengo que identificar, buscar e implementar para poder resolver el problema de buena forma. La cuarta competencia conductual es la efectividad personal. Que la persona cumpla con las tareas asignadas en forma responsable. ¿Ya? Acá, por ejemplo... Oh, perdóname, ahí esto. Ahí sí. Que la persona trabaje en forma autónoma, que no requiera de alguien encima para que cumplan sus tareas. Cumplir los aspectos formales relacionados con su trabajo, emitir informes, llenar guías. Trabajar en forma autónoma de acuerdo a planificaciones e instrucciones. Mostrar una conducta responsable de acuerdo a las normas establecidas. Y el último punto es la conducta segura y el autocuidado. Que siga los protocolos y use el elemento de protección personal. Que actúe resguardando su salud y su seguridad personal. Que siga los protocolos de iniquidad y higiene alimentaria. Y que respete las normativas medioambientales para su trabajo cotidiano. Vuelvo a repetir, esto es fundamental. Porque el contenido o la operación en sí se puede aprender en cualquier momento. Sin embargo, formar esto es más difícil y casi imposible, diría yo, de entregar en una capacitación laboral. ¿Por qué? Porque corresponde a una formación. Partiendo de la casa, de chiquitito, cuando está con la mamá, con quien lo cuiden. Luego en el colegio. En su formación se tiene que desarrollar estas competencias conductuales. Según mi punto de vista y de la asociación, este es el factor clave. Porque las competencias duras en sí se pueden mostrar, se pueden entregar en cualquier momento de la vida. Pero para poder formar las competencias conductuales, debe ser la etapa de desarrollo de la persona. Bueno, eso ha sido mi presentación. Acá está mi nombre y mi correo electrónico. En el caso de que requieran alguna colaboración especial, alguna orientación, se pueden contactar conmigo. La presentación va a quedar, está la DG para que la puedan solicitar, puedan tenerla. Y también ofrecer la ayuda de nuestra asociación a hacer el nexo con las empresas. Para el caso de que implementen la carrera, tengan los primeros egresados, poder hacer el vínculo con la empresa. Tal vez por una formación dual, prácticas profesionales. Estamos abiertos nosotros a poder colaborar. Porque somos los primeros interesados en que la gente que ingresa a trabajar en este rubro sea profesional. O sea, que ya venga formada y no que ingresen y se formen en el puesto de trabajo. Así que le agradezco la invitación. Nuevamente ofrezco la disponibilidad de la asociación a través de mi persona, de quien estimen. Y nada, mucho éxito y suerte en todas las empresas que emprendan ustedes. ¿Usted me quería decir algo? Sí, le quería hacer un comentario. Muchas gracias. Bueno, respecto a lo que tú dices, esto es súper importante en la industria logística porque se trabajan con bienes que no son propios. Muchas veces nos toca trabajar con carga sobrevalorada, carga que tiene gran valor, carga de gran comercialización. Y es importante lo que es la transparencia, la honestidad, todos los aspectos positivos que tienen que ver con la ética. Ahora, ¿por qué no está considerado dentro? Porque esto es un perfil ocupacional, que en el fondo tiene que ser observable. Un componente ético no es observable si no es dentro de la trayectoria del trabajador. Y eso no puede ser medible por una persona que va al puesto de trabajo y que hace una evaluación de dos o tres días. Por eso no está considerado. Aquí están consideradas solamente las competencias, ya sean competencias laborales y competencias conductuales. Sin embargo, el componente ético, como tú dices muy bien, es para toda la industria en general. O sea, no es específico de la logística, no es específico del comercio, sino que debiera aplicarse en todas las listas de la vida. Así que me parece súper bien que lo incorporen dentro de un programa formativo. La 5S, que para los que no están interiorizados en el tema, tiene que ver con los sistemas de mejora continua. Esto proviene de Japón, que son los maestros del orden, que tienen que ver con la 5S, que tiene que ver con limpiar, ordenar, mantener, quitar lo que no corresponda. Y ahí, en el fondo, se trabaja mucho lo que tú dices, porque los trabajadores están involucrados en ese proceso y son los principales actores. No es que venga la jefatura y le diga, mira, tú me tienes que ordenar eso, votar eso y mantenerme así. No, el trabajador ve dentro de su propia realidad laboral qué es lo que le sirve, qué es lo que está acumulando, qué es basura, en el fondo es carga extra, y ahí el fondo va realizando su propio proceso de mantención y de mejora continua. También es un súper buen punto que apoya harto la operación, sobre todo en logística. Sobre todo en logística, que el orden tiene que ser fundamental. Mira, nosotros consideramos que el crecimiento de la industria es alrededor de un 15% anual. Es una de las industrias que tiene mayor crecimiento en distintos sectores productivos. El crecimiento de la industria también va relacionado con el requerimiento de personas que puedan trabajar especializadamente en este rubro. Sin embargo, no existe el estudio porque todavía nosotros no recibimos nadie, ninguna persona formada en un colegio. Lo que nosotros hemos recibido son personas que vienen de la educación superior y que en el fondo lo que vemos nosotros es el impacto que han tenido en el interior de las empresas. Pero no existe ese estudio así como ha acabado. De hecho, nosotros en la asociación participamos en la Comisión de Educación Tínica Profesional del Estado cuando se eliminó la carrera de administración de secretariedad o contable, administración contable para logística. Fuimos nosotros también consultores del Estado para poder implementarla. Y el requerimiento es amplio. ¿Por qué? Porque las personas que ingresan a este campo laboral generalmente lo hacen buscando una oportunidad. Llegan a estas empresas que requieren mayor... Mucha gente, además también tenemos, entre paréntesis, el tema de la estación, los estacionarios. Por ejemplo, ahora entre octubre y enero, la industria logística aumenta en un 40% la dotación de personal. ¿Por qué? Por la época navideña. Tienen que despachar todos los productos por la comercialización. Después el otro fuerte es entre marzo y mayo por las exportaciones de las frutas y se requieren muchas personas que trabajen en la industria. Sin embargo, no existe ese estudio. No lo tenemos nosotros como un indicador claro de decir, mira, este en el fondo es la brecha de lo que requiere la industria versus lo que está entregando el mercado formativo. Sin embargo, la caracterización de las personas que trabajan en la logística es de una alta rotación. Alta rotación, hablamos de cerca del 40-50% de rotación dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque como son puntos de entrada al mercado laboral, mucha gente ingresa acá. Usted va a trabajar en la industria logística, me va a aplicar esta guía, la va a ordenar, va a ingresar al sistema. El tipo no le gustó y se fue a la semana. Por lo tanto, el volumen es amplio, hay mucha rotación y lo que nosotros queremos como industria logística es ojalá fidelizar a los colaboradores que lleguen a una empresa, colaboren en esa empresa y se mantengan mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la rotación muchas veces retrasa la evolución, o sea, no permite implementar nuevas cosas. ¿Por qué? Porque como la gente va cambiando, nos estamos desgastando en formarlo para el puesto de trabajo en vez de que llegue formado y a partir de ahí poder evolucionar a un puesto 2.0, digámoslo así. Lo que pasa es que la temporalidad no tiene que ver con que hay operación en esa época y en otra no, como es por ejemplo en la industria agrícola. Acá siempre hay operaciones, lo que pasa es que hay periodos que son muy fuertes y que se requiere mayor cantidad de personas y que generalmente están en la parte operativa. Los que trabajan en la parte administrativa generalmente tienen mayor sobrecargo laboral, pero no es que en estos cargos específicos se contrate para la temporalidad, sino que lo que da la temporalidad es la persona que hace la operación, el que toma la carga, toma la caja, la sube al camión. Ese en el fondo, ahí está el foco. O sea, primero para formar en logística, de manera general, hay que tener un laboratorio, una simulación de un centro de institución o una bodega. Segundo, tener los sistemas de administración logística, manejar el SAP, módulo de ERP, conocer los procesos logísticos. Nosotros esta misma conversación la tuvimos con la educación superior hace 5 años atrás, que querían implementar la carrera de ingeniería en la administración logística y también estaba el temor, o sea, este sector productivo es relativamente nuevo, recursos humanos uno lo visualiza en todos los sectores productivos, sin embargo logística también es transversal, por lo tanto está presente en toda la industria y eso en el fondo amplía la cantidad de requerimientos que tenemos de personas formadas en este ámbito. En la conversación que tuvimos hace 5 años específicamente con el DUOC UC y el CFT de la Universidad de Valparaíso, estaba en esa línea, en el equipamiento para poder formar a los profesionales de buena manera. Porque claro, yo puedo pasar administración logística con una pizarra, un lápiz, con un pulmón, puedo enseñar la carrera completa, pero el muchacho se va a inceptar en el mundo laboral y va a estar perdido, no va a saber dónde está parado, porque jamás vio una bodega, jamás conoció una grúa de horquillas, jamás hizo un proceso de operación, de preparación, de recepción. Y en la administración logística es importante conocer el proceso, porque ellos ven la parte del sistema documental. Si yo no sé qué está pasando en la operación, malamente voy a poder desarrollar mi función. Y lo que se logró con esa época fue la implementación de la formación dual. Nosotros contactamos a algunas empresas socias nuestras que aperturaron las puertas para que la formación se hiciera en la sala de clase y también en la industria. Preparamos al profesor guía del colegio y también preparamos al formador que está en la empresa. De manera que cuando el alumno veía en la sala de clase la preparación de pedidos, cómo se realiza, después llegaba ahí y lo aplicaba. Y como dice el dicho, o sea, dime y me lo memorizo, pero si lo hago lo aprendo. Dio súper buenos resultados. Yo creo que cuando el equipamiento es mayor, generar esos vínculos es positivo para poder desarrollar la carrera. Que no sea en el fondo de que no, tengo que montar un galpón con unos racks, tener una grúa de horquillas, tengo que simular una empresa logística para poder formar. Si existen las opciones de articulación hoy en día para poder desarrollarla de otra forma. Y en ese sentido, nuevamente, yo ofrezco la colaboración de la asociación. Tenemos un 90% de representación de las empresas. Mis empresas socias tienen requerimiento de personal calificado. Y ustedes pueden formar a esa gente y pueden posicionar en el mercado del trabajo. Entonces, pues, esto es un ganar-ganar por todas partes. Nosotros tenemos un pool de profesores que colaboran con nosotros en la OTEC. Y podemos hacer algún nexo y también podemos buscar en las mismas empresas. Ahora, lo ideal en esta formación dual es que el profesor que está en la empresa, que sea el que dicte la clase. Como tú dices, el tema de las pasantías, de la aplicación en la empresa misma, es un aspecto motivacional súper grande. O sea, si yo me vea, me muestran por un lápiz y un papel, o una guía, cómo funciona un centro de distribución, versus yo lo pongo en un centro de distribución y le muestro cómo es el tema, al tipo se le abre el ojo inmediatamente. O sea, quiere estar ahí, quiere meter las manos, quiere saber, quiere colaborar. Sin embargo, todo lo que es teórico, creo yo que actualmente y sobre todo, con las características de los alumnos que tenemos hoy en día, es muy complejo, muy, muy complejo. Y además también te da la desilusión cuando ingresan al mundo laboral y se dan cuenta en el fondo que están perdidos, que lo que vieron no lo pueden aplicar, les cuesta asociar la operación que ven con lo que ellos aprendieron, es como más contraproducente que un beneficio. Nosotros siempre tratamos de propiciar el tema de la formación dual, las pasantías, poder hacer visitas técnicas tal vez, promocionar la carrera, decir, mira, vamos a hacer un puerto, vamos al puerto de San Antonio, yo me consigo el puerto de San Antonio, aperturamos el puerto, llegamos a los muelles, vemos la carga, vemos cómo funciona el tema. Podemos juntarnos acá a una empresa cercana de aquí, tenemos varias empresas acá en Vespucio, en Los Espejos, tenemos varias empresas socias, podemos coordinar la apertura de la empresa, que nos puedan recibir comitivas, tal vez de profesores, si ustedes quieren visitar. Podemos hacerlo, pero es necesario generar el vínculo y colaborarnos mutuamente. Al final esto tiene un objetivo común, que es mejorar la productividad de nuestro país a través de las personas. Mira, en la formación universitaria, que son los casos que yo te puedo hablar, que lo que realmente se están ejecutando está aproximadamente del 20% de la formación, o sea, un día a la semana el tipo lo está haciendo en la empresa. Y la formación en la empresa no es ser un trabajador más, sino que es conocer los procesos, es conocer en el fondo cuáles son los que se realizan, y observarlo desde, también implicado, metiendo las manos, digamoslo así, pero más que nada de la prima del estudiante. Esa es, en el fondo, la salvedad que hacemos nosotros, que nos vea la empresa que estamos llevando un tipo una vez a la semana para que le barra los pasillos, no tiene sentido. Y de hecho ese es uno de los grandes puntos de las prácticas profesionales, inclusive la administración de recursos humanos. A mí me tocaba ver empresas de logística, nuestros socios que hemos visitado, y tienen formación dual, y las niñas de recursos humanos que estudian la tienen para ir a sacar firmas. Mira, andan a sacar las firmas de este trabajador que está, y ella va a sacar la firma y dice, no es eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la formación dual, o la pasantía, es súper importante cómo se involucra la empresa. Los profesores guías, tanto dentro de la empresa como del colegio, tienen que estar súper alineados cuál es en el fondo la formación que van a tener, cuáles son las actividades que se van a realizar. Porque si yo tomo un alumno, lo pongo en una empresa los días viernes, y no está planificada la actividad, lo más probable es que busquen que haga algo. Y lo más fácil está la escoba, ordena las cajas, saca los plásticos, y no es exceso. Por eso es importante la planificación y la coordinación que exista entre la empresa, entre la institución de formación y las personas. Es muy importante que adquieren esa responsabilidad de formar el interior de la empresa. Para ser un civil, más o menos, un administrativo de recursos humanos, en una empresa de logística, son aproximadamente una empresa de gran tamaño, 4 o 5 por departamento. En cambio, la administración logística, son 2 o 3 por operación y por cliente. Vamos a poner un caso de una empresa, lo vamos a nombrar, Report Agunza, uno de los más grandes de distribución a nivel latinoamericano. Ellos tienen un centro de distribución en Lampa, 7 mil y tantos metros cuadrados, más de 20 mil ubicaciones, mueven carga a la principal empresa en Chile, y el departamento de recursos humanos, son 5 personas. Y por cliente, tienen 8 administrativos logísticos. Porque un cliente cualquiera, mira, manda metal, carga, falabela, 20 televisores. Y él tiene que articular todo eso. Desde recibir el requerimiento, traducirlo a la operación, recoger los índices, preparar los informes, elaborar la documentación, son 5 por cuenta. Entonces, si uno lo mira en cuanto al número del campo ocupacional, tiene mucho más ámbito la administración logística. ¿Qué es lo que pasa? Que se conjugan las cosas de que la logística lleva recién 15 años de desarrollo como industria. Entonces, todavía no está implementada, o sea, no está dentro de las personas decir, mira, la logística es súper importante. O sea, todavía lo vemos como algo complementario. Cuando la logística es una industria de sí misma, y que está asociada a todos los sectores productivos. Por lo tanto, mientras no cambiamos ese chip de pensar de que la administración de recursos humanos tenga más campo ocupacional, eso yo difiero un poco. Difiero un poco. Yo tengo que dejar mi presentación hasta acá. Tengo otros compromisos que cumplir. Mi correo electrónico está ahí. Si ustedes me contactan, yo les respondo. Yo no tengo toda la disponibilidad del mundo. Y ojalá puedan surgir buenas cosas acá. Vamos a generar algunas alianzas. Y les vuelvo a repetir, yo ofrezco a las empresas socias, patudamente, no debiera hacerlo, pero sé que nos colaboramos para poder realizar visitas. Grupo de profesores, grupo de estudiantes, y que vean en el fondo cómo funciona la industria logística. Porque hay un desconocimiento aún. Aún se asocia con la bodega, con el camionero, con la industria logística. Va mucho más allá que eso. ¿Ya? Les agradezco un montón la invitación. Les agradezco que me hayan escuchado. Y espero haberles aportado en algo a la linda labor que ustedes realizan. Así que muchas gracias y que tengan éxito en todo lo que tengan que realizar. Gracias.